¡Suscríbete al canal! este último Hugo Chávez, Mi Primera Vida, conversaciones con Ignacio Ramonet. Ignacio y yo nos conocimos una vez antes, justamente en Venezuela, ya en Venezuela de Chávez, harán que cinco, seis años, del año 2008, antes que Chávez se enfermara. Justo venimos caminando y hablando sobre esa época en que, de hecho fue la época, Ignacio, en que Chávez estaba enfrentado, en franco enfrentamiento, con el entonces presidente colombiano Uribe, que le acusaba, entre otras cosas, de apoyar a la FARC. Y hubo casi un simulacro de guerra, en que mandó tanques a la frontera, digo, y llegó casi a mayores. Yo me acuerdo de esa época, como una época en que el Chávez era un hombre, si no un aliado práctico de la FARC, fue un aliado filosófico. Andaban con su beneplácito. Vamos a llegar al libro y yo sé que es del Chávez antes del poder, pero quería arrancar por ahí para entrar en calor, ya que no tenemos suficiente. Y yo sé que es algo que está en el imaginario del colombiano. Aquí estamos en Colombia, en donde durante los ocho años de Uribe se decía todo de Chávez, de que Chávez era el diablo mismo. Y que, y bueno, había otra lectura total desde Venezuela. Remontámonos a esa época. ¿Es cierto o no que Chávez apoyó a la FARC? ¿Era el anfitrión, el patrocinador de la guerrilla colombiana o no? Tú que lo conociste bien. Primero, John, permíteme que agradezca al Festival High, tener la gentileza de invitarme. Es la primera vez que vengo. La primera vez que conozco también Cartagena de Indias. Para mí era un inmenso placer venir aquí, a esta ciudad de la que Gabo nos ha hablado tanto. Y también un gran honor de conversar contigo, John. Eres, como todos los periodistas saben, un modelo, un ejemplo de periodista y de biógrafo. La mejor biografía de Che Guevara es indiscutiblemente, en mi opinión, la tuya. Así que es un gran placer de estar de nuevo contigo. Yo conocí a Chávez personalmente cuando llegó al poder, prácticamente en los meses que siguieron. Mañana, 2 de febrero, se cumplen 15 años de la llegada al poder por primera vez de Hugo Chávez. Él llegó al poder el 2 de febrero. Él había ganado las elecciones en diciembre del 98 y asumió su función de presidente el 2 de febrero de 1999. Es la fecha en la que se termina el libro. En el momento de la recepción se termina el libro. Y realmente, desde la primera conversación que yo tuve con él, unos meses después, hablamos de este tema, el tema de las FARC. Y hay un texto mío de la época, por consiguiente, se pueden encontrar ahí. Y en ese texto ya, desde esa primera conversación, de manera muy tajante, Chávez decía que, digamos, la lucha de las FARC ya no era la época de ese tipo de guerrillas. Ya no era la época de las guerrillas. Que después de la caída del muro de Berlín, después de la desaparición de las guerrillas en América Central, con los acuerdos de esquípulas, etcétera, el contexto era diferente. Se podía llegar al poder mediante las elecciones, mediante elecciones democráticas. Y en los 15 años que lo conocí, jamás lo oí, y eso que hemos abordado ya sea para el libro o fuera del libro, evidentemente, en muchas conversaciones, jamás lo oí apoyar a las FARC. Yo diría un poco como Fidel Castro. Fidel Castro no lo dice de manera explícita, pero yo he hecho un largo libro de conversaciones con Fidel, donde se habla de la situación colombiana. Y Fidel también muestra, digamos, muestra, no lo dice explícitamente, pero muestra distancias con respecto a, digamos, métodos de lucha, métodos de guerrilla, que él nunca hubiese practicado, que jamás practicó, porque tiene una ética de la guerrilla diferente. Sin querer inmiscuirse, porque Fidel es un hombre muy respetuoso de, evidentemente, digamos, aquellas organizaciones políticas que conducen su lucha. Pero nunca fue un apoyo importante de esta cuestión. Quería, y por favor, sí, vamos a tener un espacio para las preguntas, así como tuvimos ayer cuando tuve aquí una tertulia con la Juani Sánchez de Cuba. Pido el mismo respeto y beneplácito de la audiencia mientras hablamos, y luego pues habrá un espacio de 20 minutos o algo así para la audiencia, que pueden hacer las preguntas que quieren, siempre dentro de un tono de respeto, si bien pueden ser críticos, de respeto mutuo. Me refería más bien al periodo en que el presidente Uribe estaba en su momento más exacerbado por el 2008. Yo anduve en el entorno de Chávez en Venezuela y sentí que sí hubo una especie de alianza, si bien encubierta filosófica, conceptual. Un beneplácito, un dejar a ser. Eso sí es cierto. Es posible. Es posible en el momento en que había una gran agresividad por parte de Uribe desde el punto de vista retórico, que había una gran oposición entre los dos, desde el punto de vista retórico en particular, con estas frases muy violentas que se lanzaban de un lado a otro. Efectivamente, y bueno, hay un momento de ruptura de relaciones, relaciones comerciales, relaciones prácticamente a todo nivel, con además movimiento de tropas, etcétera. Hace unos días estuve conversando con el presidente Santos y Santos me decía precisamente, me decía, Chávez fue mi peor enemigo y yo fui el peor enemigo de Chávez, pero cuando, porque había sido ministro de Defensa y había vivido esa época de esa intensificación retórica extremadamente violenta. Y dijo, pero cuando fui elegido presidente me dije que no podíamos seguir así. Somos dos grandes países, bolivarianos, vecinos, tenemos que entendernos, aunque tengamos posiciones filosóficas diferentes, tenemos que entendernos. Y él hizo este gesto de organizar una reunión en Santa Marta, en torno a la idea del lugar donde falleció Bolívar, para tener este encuentro con Chávez. Además me contó una anécdota muy bonita que dice, yo quería, claro, nos habíamos insultado durante mucho tiempo, era la primera vez que nos encontrábamos. Y yo decía, ¿cómo voy a hacer yo para romper el hielo? ¿Cómo voy a hacer para romper el hielo? Y dice, entonces, yo estaba viendo la televisión cuando Chávez llegó a Santa Marta y llegó con mucho entusiasmo, así con mucha, con la prensa. Y curiosamente era el día de mi cumpleaños, dice Santos. Era el día de mi cumpleaños. Y Chávez llegó y dijo, estoy muy contento además de encontrarme con el presidente Santos el día de su 43 aniversario para, será una ocasión de que esto vaya bien y tal. Y el santo nos dijo, yo en realidad estaba cumpliendo 59. Entonces, entonces dice, entonces ahí encontré el pretexto para romper el hielo. Dice, cuando nos encontramos por fin, yo estaba muy serio y le dije, presidente, estoy muy enfadado con usted. Chávez dijo, pero ¿por qué estamos aquí para discutir? No, por unas declaraciones que ha hecho usted. Entonces dice, Chávez estaba sorprendido, ¿no? Dice, pero ¿qué declaraciones? Yo estoy en la mejor disposición. Estoy en la mejor disposición. Y dice, entonces, un santo muy serio dice, es que usted ha dicho que cumplo 43 años, mi esposa lo ha oído y ahora me exige de un hombre de 43 años. Entonces, dice, así rompimos el hielo y pudimos conversar. Los dos eran hombres, bueno, estoy hablando en tiempo pasado de Chávez, no de santo, los dos eran, son hombres, eran, son de gran instinto de la oportunidad histórica. Seguro, seguro. Un hombre, sí, como Chávez, evidentemente, un hombre que entendía muy bien en su época. Y lo entendió pronto porque una de sus especialidades era la geopolítica, ¿verdad? Entonces, el contexto histórico es algo que para él, que a él le interesó mucho. En este libro, aunque el libro es un poco la fábrica de Chávez, cómo Chávez se fabrica. Digamos, hay que partir del entendimiento que Chávez es una especie de milagro social. La Chávez es un niño que nace en una familia extremadamente pobre, del otro lado de la frontera de Colombia, en la región de los Llanos, y que nace en una familia muy pobre, tan pobre que él es criado por su abuela, que es viuda, y que vive apenas de un huertito en el que hay unas plantas que dan unas frutas. Y es el único recurso de esa familia, vende esas frutas. Él y su hermano Adán, son criados por su abuela. Y con esas frutas, la abuela hace unos pastelitos que los niños, en particular Chávez, con cinco o seis años, vende por las calles. Es un niño que fue pobre como tantos niños de América Latina. Vendedor callejero de dulces por la calle. Y el primer día que él fue a la escuela, la única escuelita que había allí en ese pueblito muy pequeñito, no lo dejaron entrar porque no llevaba zapatos de cuero. Tenía unas alpargatas, unas zapatillas. Entonces, la cuestión es cómo un niño nacido en un pueblito muy pequeñito de los Llanos, en los años 50, llega a ser presidente de la República tan popular y llega a transformar la política latinoamericana. Y además, él se interesa por la política muy tarde, cuando su propio hermano está ya muy movilizado y en torno a él, la gente se moviliza a él, no se interesa por la política, se interesa por el béisbol. Bueno, quiero llegar a la vida en que lo tienes aquí en estas conversaciones con Hugo Chávez. Pero primero, un chileno y una colombiana, la acabas de conocer, la María Jimena Duzán, y era un poco, la tertulia era uno de estos injertos híbridos. ¿Dónde está la izquierda? O sea, ¿a dónde va la izquierda? ¿Qué es la izquierda en América Latina? Bueno, no llegamos a una conclusión. Pero lo que me di cuenta hoy, después de que nos hablamos, y cada uno, creo yo, sin sectarismo, sin un afán particular, cada uno, más bien intentando resolver el nudo, ¿no? Y hubo una pregunta y respuesta de la audiencia, nadie mencionó a Venezuela. Entonces, a manera de provocación, digamos, amable, yo te pregunto, ¿ha muerto Chávez? Hace unos años, es cierto, llegó a ser un gran referente latinoamericano. No tengo duda que también dejó huella y dejó cierto legado. Pero todavía estamos todos tratando de descentralizar qué es ese legado. ¿Es nefasto en algunos aspectos o es positivo en otros? Entonces, ¿cómo distinguirlo? ¿Y por qué a ninguno lo mencionamos ayer? Miramos a Venezuela ahorita, el Venezuela post Chávez, el de Maduro, y vemos un caos. Un país con una economía volátil, volcánica casi, con aparentemente mucha corrupción e inseguridad pública y una suerte de sensación de desazón ante ese espectáculo. Entonces, la pregunta es, si bien se pintó en la época, en la vida de Chávez, una izquierda renaciente, con testataria, inclusive con pautas, con asesoramiento cubano de extender medicina, bienestar social a los pobres de otros países, no solamente Venezuela, y una expectativa de cierta revolución bolivariana. Nadie está hablando de la revolución bolivariana hoy en día. Están hablando de lo que pasa con Maduro y en la economía, en la falta de papel higiénico, la inseguridad en Venezuela. ¿Murió la revolución bolivariana con Chávez? No, en absoluto, al contrario. Yo creo que se ha confirmado. Mira, yo sé que tú eres un buen observador, pero hace tiempo que no has ido a Venezuela y, con consiguiente, debes... Hace un año. Hace un año. Chávez estaba muy bueno. Chávez estaba vivo aún. Entonces, tienes que volver para ver con tus propios ojos, independientemente de lo que dicen los medios, cómo está la situación en Venezuela. Y, digamos, acaba de haber elecciones en Venezuela, elecciones municipales, en un contexto en el que los medios internacionales decían que, precisamente por lo que tú dices, ¿verdad? Es decir, por este pretendido desorden económico, por esta situación general, era muy poco probable que el presidente Maduro ganara las elecciones. Sobre todo, que había ganado las presidenciales por un punto y medio de diferencia con la derecha. Y la derecha misma, la oposición, estaba convencida de que esta vez las municipales iban a ganar. No eran elecciones decisivas, en definitiva, no eran presidenciales, pero se iba a demostrar quién tenía la mayoría. Y, en realidad, Maduro ha ganado con once puntos y medio de diferencia, en términos de votos. Once puntos y medio. Entonces, es una gran victoria. Entonces, no hay ese descontento del que se habla. Existe, obviamente, hace tiempo que existe, pero no es un descontento. ¿Contento? Yo no dije descontento, sino despelote. Sí, pero... Digo yo, no estoy tratando de ganar, qué sé yo, batallas tácticas, ni nada, ni baratas. Pero, más bien, yo no digo descontento, sino más bien, podría haber, no me conste, es cierto, no he estado en un año. Pero, digamos, a la pregunta grande. ¿Murió la revolución con Chávez? ¿O sigue una revolución? La respuesta es, sigue la prueba. Te digo, la prueba es que tiene más apoyo que nunca. Bueno, tiene un succesor en el cambio, pero... Mira, mira, este... Nadie fue como Chávez. John, yo estoy de acuerdo en que hagamos un diálogo, pero si tú quieres hablar solo, yo te dejo, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Porque me interesa lo que dice. Pero digamos, mira, Chávez ganó las elecciones el 7 de octubre, hace poco tiempo. En el 2012 ganó las elecciones, con 10 puntos de diferencia. Un año después, Maduro las gana con 11 puntos y medio. ¿Dónde está el despelote? Si no es que en realidad hay más apoyo que nunca. Estamos hablando de un país que no tiene desempleo. 5%. Es muy difícil. Es muy difícil ir con lo que repiten los medios, y contra lo que repiten los medios en permanencia, evidentemente. Pero la realidad estadística que nadie discute es que el desempleo es de orden del 5,5%. Una de las tasas de desempleo más bajas de América Latina. Venezuela tiene el salario mínimo más elevado de América Latina. Entonces, digamos, ahí tiene una serie de realizaciones sociales concretas. Es decir, que la gente, los venezolanos, no se han vuelto locos cuando apoyan a este gobierno en estas circunstancias. Lo apoyan primero porque la revolución sigue su curso. Y todos los que pensaban que con la desaparición de Chávez iba a haber una fragilidad en particular, una parte de la oposición, no nos olvidemos de una cosa. Si quitamos el petróleo, digamos, el mercado, la economía venezolana, 70% de la economía venezolana es privada. Entonces, los privados han creído que podían efectivamente perturbar la vida económica. Creando en parte, no solo, yo no digo que todos los objetos, los productos que escasean sean producto de campañas deliberadas. No, es producto de la capacidad de compra de los venezolanos. El consumo en Venezuela aumenta de 10% por año, 10% cada año. Y como es un país importador, esencialmente, efectivamente, las vías de importación no dan abasto, pero además está precisamente el grano de arena que ponen los empresarios o algunos empresarios que perturban el desarrollo de la distribución. Esto es lo que crea este despelote que tú citas, ¿verdad? Pero la realidad es mucho más sencilla. Ojalá lo vieras con ojos tan sencillos. Regresa, regresa, regresa a Venezuela. Acabas de venir de Cuba, ¿no están preocupados con lo que pasa en Venezuela? Yo estuve hace unos meses y en privado, mis interlocutores cubanos, que incluye gente, digamos, del sistema, me manifestaron mucha preocupación, mucha inquietud con lo que veían como la volatilidad, la inestabilidad de Venezuela, ¿no? Y de su aliado, sponsor, patrocinador de muchos de su economía en los últimos años. ¿No has sentido lo mismo? No, no he sentido lo mismo, pero no cabe duda que hay una preocupación en general sobre la situación de la moneda en particular. El hecho de que haya un doble cambio, que ahora el presidente Maduro precisamente está tomando medidas para tratar de solucionar el tema cambiario, pero efectivamente el que haya una tasa de cambio en la calle que sea muy superior a las dos tasas oficiales que existen, esto crea una problemática. Pero nuestros amigos cubanos también tienen dos pesos, ¿eh? Sí. ¿Por qué un libro sobre la primera parte de la vida de Chávez? No es la primera parte, es la vida de Chávez, de su juventud, bueno, y de su joven adultez hasta que logre el triunfo en la Junta en el año 99, ¿no? ¿Por qué ese periodo y por qué la vida entera? ¿Por qué no incluir la parte de él en el poder? Claro, bueno, yo creo que la parte en el poder es la más conocida, la más discutida, la más controvertida, pero no podemos decir que es una parte no conocida. Es un hombre que ha sido muy público, que ha dado decenas y decenas de entrevistas, de conferencias de prensa, de discursos, es un hombre muy público, Chávez desde que llega al poder y muy pronto se transforma indiscutiblemente en el líder latinoamericano más conocido en el mundo entero. Podemos decir, hay una época Chávez como una época Fidel Castro, como una época de guerrillas, etc. Entonces, Chávez es muy conocido, quizás mal conocido, pero en todo caso muy conocido. En cambio, la parte anterior es muy desconocida. Yo me he dado cuenta, conversando con presidentes de América Latina y amigos, presidentes, amigos de Chávez, quiero decir, que ignoraban lo que había sido su infancia, por ejemplo. Esto que he dicho antes, una cosa tan sencilla. O que ignoraban que él había venido a la política, como yo decía antes, muy tarde. Tenía ya prácticamente 20 años, cuando empieza a inderesarse por la política. Cuando en el medio social, que es el suyo, el interés por la política era muy rápido, en su propia generación. Sus hermanos, sus primos, estaba muy politizado. La infancia de Chávez o la adolescencia de Chávez coincide con la guerrilla en Venezuela. Y una época de mucha dureza, de mucha represión, y que llegaba, alcanzaba los... En el entorno mismo de Chávez, su padre había sido detenido. Algunos de los padres de sus amigos se habían ido al monte, etc. Él lo cuentan. Pero, en realidad, a él la política no le interesaba. Le interesaban los estudios. Era un excelente estudiante. En las materias científicas, en particular, en matemáticas, en química, en física. Le interesaba eso. Siempre le interesó estudiar. Un hombre extremadamente curioso, abierto, leer. Sin embargo, no es un intelectual, ¿no es cierto? Claro, Chávez no digería todo. Él mismo me reconoció una vez. Yo le pregunté, perdón, nada más, como para que nos cuente tu versión de esto. La primera vez que lo hablé, y seguramente es la misma época tuya, 2001, por ahí. Él estaba hablando de la tercera día de Blair como algo que le atraía. De Tony Blair, imagínate. Y cuando yo no lo volví a ver hasta el 2005, acababa de declararse socialista. Entonces, en una conversación que tuve con él, le pregunté, oye, comandante, ¿no es un poco fuera de época? O sea, de pronto, o sea, el comunismo murió hace 15 años. Todos los guerrilleros ahora tienen ONG o son psiquiatras. Y usted, ahora, pregunté al socialismo, ¿no? ¿A qué se debe?